La presidenta municipal Lili Campos Miranda durante su informe semanal indicó que la semana mayor de este periodo vacacional se superaron todas las expectativas, alcanzando arriba del 90% en ocupación hotelera con un saldo blanco. A lo anterior añadió que se tuvieron alrededor de 113 mil visitantes, de los cuales el 60% fueron nacionales, el 40% turistas internacionales, gracias a las acciones coordinadas entre las diversas áreas, se logró hasta el momento el saldo blanco. Porque la ocupación hotelera promedio fue del 90% de ocupación, incluso llegué a platicar con algunos hoteleros y ellos me referían que algunos de sus hoteles tenían el 100% de ocupación, otros llegaron a tener el 98, el 95, es decir, varios, pero sí fue más del 90%. Esto pues definitivamente es algo muy bueno para todos nosotros, porque al final significa que en esta ocasión el resultado, que es fruto del esfuerzo de todas y de todos los solidarenses realmente, este esfuerzo pues hoy se vio realmente reflejado en la ocupación hotelera y por supuesto al trabajo que venimos realizando en fomentar pues el turismo, en fomentar este atractivo que además está hermoso y que se llama solidaridad. Así que desafortunadamente fue una Semana Santa bastante activa. Por otra parte indicó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tomarán dos cursos taller de capacitación, uno impartido por la Fiscalía Ante Corrupción, el otro será de ética, moral y legalidad impartido por ella misma. Estoy diseñando este curso y quiero compartirlo incluso. El curso lo va a tomar desde nuestro Secretario de Seguridad Pública, no porque sea o no sea ético, sino porque hay que seguir fortaleciendo la capacitación y porque hay que seguir fortaleciendo el trabajo ético para que él pueda permearlo hacia, hacia todo el equipo de la corporación. Entonces el Secretario Tassinari tomará el curso, es un taller, lo tomará también el subsecretario, los directores, los comandantes, todos ¿verdad? Pero empezando, yo digo, por la cabeza. Ahora bien, ¿por qué digo yo no tomo el curso? Ah, bueno, quiero comentar, comentar. Digo, estamos diciendo que por la cabeza y ¿por qué no tomo el curso yo? Bueno, porque a mí me tocó tomarlo hace mucho tiempo, el curso lo estoy diseñando y el curso lo voy a impartir. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.